Los Ángeles de Jehová Cantando en los cielos Los Ángeles de Jehová Cantando en los cielos Oí una voz de espía No temas, sierva mía Oí una voz de espía No temas, sierva mía Yo estoy contigo Donde quiera que tú vayas Yo estoy contigo Donde quiera que tú vayas Esfuérzate 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 Donde quiera que tú vayas Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Los Ángeles de Jehová Cantando en los cielos Los Ángeles de Jehová Cantando en los cielos Oí una voz de espía Oí una voz de espía No temas, sierva mía Oí una voz de espía Oí una voz de espía Oí una voz de espía No temas, sierva mía Oí una voz de espía 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 Estoy contigo, donde quiera que tú vayas Esfuérzate 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 Y sé muy valiente Esta casa la vayas a la cara Esfuérzate 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 Gracias.